Nací en un ranchito de Sinaloa junto a la Sierra Durango, crecí afortunado de tener una casita de adobe con el techo de cojollos de palma y vigas de madera. Hay cosas que no me orgullecen en contarles pero de nada me arrepiento, sigo creyendo en Dios por mi madre y padre a pesar de tantos golpes como también extraño a esa casita de cojollos a pesar de tanta batalla. Paso firme y pa' adelante, este arroz ya se coció, el que sabe hacer las cosas, muy poco le pide a Dios, no anda molestando santo, todo el cincuenta por dos. A un caballito pa' el viajado, no le hagan mucha confianza, al igual que a los venados, con el aire se abalanza, si quiere pelear conmigo se le puede caer la casa. No senté de mi ranchito y cerraron la escuelita, ya no pudieron conmigo y con eso se desquitan van a hacerle un bien al pueblo, vamos a sembrar motitas. Quieren avanzar el potro y se fue con el mecate, pa' que agarren al amigo. Es como jugarme la tebana, ocupar mucha suerte, mejor denle pa' otra paredes. De las piedras sacan agua, es cosa de hacer un hoyo, y no se mojan por dentro las casitas de cojollos, mejor no metan las patas, y va zumbando el arroyo. Si les aguante veinte años, que no les aguante un cierre, pelear conmigo es muy caro, mediten si les conviene. Yo soy el narco de narcos, ya saben a lo que viene.